Hola hermanos un saludo muy especial en el Señor Hoy 12 de junio la palabra del Señor Después de haber celebrado ayer viernes El Sagrado Corazón de Jesús nos presenta hoy La memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María Del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 41-51 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de la Pascua Cuando Jesús cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre Y cuando terminó se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran los padres Estos creyendo que estaba en la caravana Hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca A los tres días lo encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo vían quedaban asombrados de su talento Y de la respuesta que daban Al verlo se quedaron atónitos Y le dijo a su madre Hijo ¿Por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados El re contestó ¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre Pero ellos no comprendieron lo que quería decir Él bajó con ellos a Nazaret Y siguió bajo su autoridad Su madre conservaba todo esto en su corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Del corazón manso y humilde de Jesús Recibimos la revelación de la sabiduría y del amor Del corazón de María aprendemos a aceptar y asimilar esa sabiduría Para entender de verdad De corazón Y no solo teóricamente Se requiere paciencia y perseverancia En esto María Es para nosotros nuestra maestra María conservaba todo en su corazón Dejando con paciencia y confianza Con fe Que la palabra madurara Así es el corazón humilde El corazón abierto El corazón que ama El corazón de madre El corazón inmaculado de María Si hemos de imitar a Jesús El manso y humilde de corazón No habremos de imitar a aquella De a la que ese corazón tomó su carne Que el Señor nos bendiga en este día Queridos hermanos Que podamos contemplar con amor Con esperanza y con fe La presencia de María En nuestra vida En nuestra familia Pero también en la iglesia Que el Señor los bendiga Nos bendiga a todos Y siempre nos conceda paz y amor Amén Música Música Gracias por ver el video.